Bienvenidos de nuevo a Cuenta a estos que son sus sótanos del joder. Este programa que sale del ala muy oscura del Canal 44 y del periódico El Informador, quien hace una colaboración para que ustedes la bailen, la gocen, la celebren y la disfruten. Como cada semana, mi amiga Rubí Bobadilla está en la casa. Bienvenido a estar con ustedes. Y el gusto es todo nuestro y el público. Siempre. Pero nadie más nos dibuja una sonrisa tan grande como el Joker. Quiero aclarar que no estoy detenido. En fecha reciente se reveló que el chaparrito había sido detenido. Ese no es el chaparrito. No, es otro chaparrito. Un chaparrito de Colima, además. Sí. Que además hoy venimos de luto, no sé por qué. Porque tenemos aquí nada más y nada menos que al próximo... Qué gran venida. Estábamos felices, pero vimos llegar y dijimos, chale. En fin. Tenemos nada más y nada menos que al enemigo público número uno de Zapopan. Porque sí, sí han visto carteles. No, del gobierno de Zapopan. Pues se busca. Sí, es su cara de se busca. Ahí está. En toda la ciudad de Los Niños y los Niños. En el CIS no lo dejan entrar. Alejandro Puerto, que no solamente es regidor de oposición y además de una oposición que sí ha hecho enojar mucho a Fran Yey y al gobierno, al establishment de Zapopan. Creo que Zapopan cada vez presenta más actos de brutalidad que dejan en evidencia que existe una violencia desmedida y que quienes están a cargo de la seguridad pública en el municipio viven un desamparo por parte de las autoridades. Sino que además es diputado plurinominal, segunda fórmula, ¿correcto? Así es. Por el partido Morena va a ser uno de los diputados más jóvenes, no solo de la historia de Jalisco, sino de la próxima legislatura, lo cual de verdad, de verdad, y lo que se lo hemos dicho a las personas que han venido en ese sentido, lo aplaudimos mucho. Tenemos sueño. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, con todos de negro, me siento en el chamuco TV. No, no se crean. Y aquí terminan los sueltanos del poder. Este fue su programa, fue un gran invitado, lo vamos a invitar nunca más. Alex, cuéntanos, me llama mucho la atención que en un esquema donde los gobiernos son totalitarios, y lo digo totalitarios porque cualquier mínimo atisbo de crítica lo advierten como hasta persona, ¿no? ¿Cómo te ha ido después de que ventilas este tema de los 300 millones de pesos que, a cotación al margen, Zapopan invirtió en un banco que hoy está en quiebra? Zapopan y varias instituciones de gobierno. Sí, pero si yo le tocaba, su corral estaba en Zapopan y ahí es donde dijo, yo de aquí me agarro para que me vean los medios de comunicación y me den puntos. No, pues mi vida cambió para siempre. No es un trabajo sencillo porque lo usual es que cuando tú ves esas cosas, tú tomas la carpeta, subes a presidencia y le dices, ¿cuánto me das por no ventilar esto, no? Y varios regidores me propusieron esa ruta cuando vieron que el tema había, no, vamos a respetar la privacidad. ¿Vamos a respetar la corrupción ajena? ¿Qué dirección me vas a dar por callarme esto? Está bien chido eso, ¿eh? ¿Vamos a respetar la corrupción ajena? No, porque al final no les hice caso. O sea, al final de cuentas, pues lo que me competía a mí, lo hice de acuerdo a mi criterio, ¿no? ¿Cómo se debía llevar? ¿Y te ofrecieron a ti algo a cambio de...? No, no, hasta eso. Pero haz de cuenta que cuando el tema sale, saliendo del cabildo, me dice un regidor precisamente que las cosas se hacen de otra manera. Y él dije, pues no, no es mi caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos con este tema, lo investigamos mucho, investigamos que las suposiciones que nosotros teníamos... Cuando dices nosotros, ¿te refieres a la fracción edilicia de Morena o nomás al equipo? ¿A la fracción edilicia de Morena? No, no, a mi equipo de asesores. Ya, sí, a mi equipo de asesores, que fuimos ahí quienes dimos con el tema, lo investigamos, que fue de una manera muy sui generis, honestamente. Se hicieron del delito ellos mismos. Me acuerdo que sale una publicación en una página que se llamaba Enfoque Noticias, que decía, funcionarios y exfuncionarios de Zapopan hacen fraude por 300 millones de pesos. Entonces, leo la nota, la empiezo a madurar y en la noche quiero volver a entrar al sitio y ya había caído. Entonces, dije, aquí hay algo. Y ya es cuando empiezo a revisar las cuentas públicas y lo demás es historia, ¿no? Pero sí cambió la vida, me cambió mucho la vida, perdón, porque es una vorágine, ¿no? Te das cuenta que el sistema está hecho para favorecer la corrupción y para que nunca se investigue. Y que realmente creer en el sistema judicial, creer en las leyes, creer en la justicia, pues es un acto de mucha valentía porque constantemente te van a estar diciendo que no, que no, que no, ¿no? Entonces, cambió mucho mi vida porque se fortaleció mucho mi creencia en que la política es una herramienta que puede servir para la transformación y los grandes cambios, pero al mismo tiempo, pues me dejó un sentido de profunda inconformidad con el sistema político y con el sistema de justicia en general. Tanto que ahí sigues, ¿no? Pues seguimos dando la batalla, así es, seguimos luchando. Escalando, ¿no? A una diputación. Pues, de cierta manera... ¿Qué es la cariátide de la corrupción como la conocemos los ciudadanos? Sabrás bien que en el esquema, en el amorómetro ciudadano, los diputados, los jueces, los policías y muchos otros funcionarios que se dedican precisamente a impartir justicia, a legislar para que esto mejore, pues están en el sótano y no del joder. Y no del joder, y no aquí. Que he dicho sea de paso, no es un sótano. Sí, ¿cómo no? No está bajo. ¿No entraste por... Bueno, sí, sí está bajo. ¿Ahora lo vas a terminar? Tiene razón. ¿Terminamos la entrevista? No, 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 no. ¿Pero cuál era la pregunta? Es que decías que terminaste decepcionado de la política, pero sin embargo... Dije que reivindiqué, o sea, que creí más en la política, porque al final de cuentas todas estas cosas solo tienen una solución política, que cambia el sistema de impartición de justicia atraviesa por una solución política, no por las reglas y por las leyes en sí mismas, porque... Porque en esencia no llegó a nada, ¿no?, el tema. Es que, por ejemplo... O sea, siguen desaparecidos o siguen perdidos o no han regresado a las arcas o el ayuntamiento no ha logrado recuperar esos 300 millones. No va a recuperar. Como se trata de recursos públicos, no es que se perdieron y ya. Un servidor público tiene una responsabilidad penal y patrimonial. Sí, claro. Entonces tú puedes no tener responsabilidad penal, pero vas a tener una responsabilidad patrimonial y el delito que se está... Pero para eso tienes jueces amigos. Pero aunque los tengas, es un delito que está constantemente en reconfiguración. Yo, por ejemplo, primero denuncié que se investigara por el lado de corrupción en áreas estratégicas del Estado y ahora ya está en delitos financieros y posteriormente empeculado. Es decir, conforme van avanzando las investigaciones, se persigue un delito distinto ya cuando te haces de más información. Y, por ejemplo, Isaac decía, bueno, si a ti te corresponde Zapopan, pero sabemos que hay instituciones, que hay otros gobiernos que también invirtieron y que no solamente Zapopan. Y basta solamente con decir, ah, bueno, yo soy regidor de Zapopan y yo se lo voy a señalar a Zapopan y que los demás si quieren señalan a los demás. Pero yo me voy a casar con Zapopan. No, no era ese el caso. O también te vas por la parte de decir, unámonos todas de otras entidades, de otras entes de gobierno. Hagamos una mega alianza. Hagamos una mega alianza y aunque haya entes de morena, vamos también a buscar corrupción en esas partes. Fue por un tema de modus operandi. Sí hay varias instituciones que invierten en este banco, pero solamente en Zapopan se da esta situación. En primer lugar, que estaba la información disponible de que el banco tenía una situación crítica. En segundo lugar, de que primero se hace un depósito de dinero líquido a la vista como débito y después se le adhiere. Se quedaron con 300 millones de pesos en billete inmune. No, ahí te va. Después se le adhiere un contrato, pero ese ya de inversiones. ¿Y dónde está el comportamiento atípico? Zapopan renuncia a recibir rendimientos de esa cuenta. Es decir, no recibía ningún beneficio. Y tenías dinero líquido, que es el dinero que Zapopan debe tener disponible para pagar salarios, para contratar obras. Exacto. Y Lemus jamás hace un retiro de esa cuenta. Es de la única que no hace un retiro. Y en segundo lugar, tienes que, cuando tú entras a la página de Hacienda y te dice cuáles son las 50 instituciones financieras con las que tú debes de hacer ese tipo de operaciones financieras. Escogen una que ofrecía rendimientos muy altos. Y eso, quienes son financieros lo saben. Cuando te ofrecen las pelas de la Virgen, ahí hay algo malo. Es como AJP. Exactamente. Entonces, aquí yo estaba denunciando eso. Eso que mencionas ya está sucediendo. Por ejemplo, a partir de que nosotros empezamos a presionar con esta denuncia, la fiscalía, que tenía esta carpeta de investigación en anticorrupción, pues lo que hizo fue ya conjuntar todas las denuncias contra el banco, contra Accendo, y ya está investigándolo bajo el delito financiero, bajo delitos financieros. Exactamente. Oye, ¿y esta denuncia te costó la candidatura a la presidencia de Zapopan o no? Pues no lo sé. Yo creo más bien que... Al contrario, ¿no? Tendría que haberse la ganado. Morena funciona de manera muy misteriosa. ¿Cuántos regidores de oposición? A ver, sí, confrontación, ¿por qué no? ¿Están Alberto Uribe? Ajá. ¿Sí? A veces. Ah, bueno, ya. Sí, ya. Respuesta hecha. ¿Cuál es la oposición real en Zapopan en este momento? O bueno, en este trienio. No, yo creo que quedó muy claro que la oposición real nos tocó construirla ahí a nosotros. Esa es la realidad. O sea, mi equipo y yo. O sea, tú pues. Ah, sí, porque dije... No, no, no. Sí, fue mi equipo. En varias situaciones yo intenté involucrar al resto de regidoras y de regidores. Incluso antes de que se instalara el ayuntamiento, yo platiqué con los regidores de oposición para que saliéramos en bloque, dado que cuando se instala un ayuntamiento, pues un alcalde necesita mayoría calificada. O sea, hablando a futuro, a lo que queda del PAN y lo que queda del PRI, ¿no? Porque necesita mayoría calificada para el secretario general, la tesorera, el contralor, etcétera. Y ahí es donde la oposición se hace saber presente. Se hace fuerte. Porque, sí, claro, por ejemplo, si con la tesorera hubiéramos hecho este ejercicio de oposición, pues no nos hubieran puesto una tesorera que no se dio cuenta que el banco estaba prácticamente a punto de ser liquidado. Que esa es la excusa que ella pone. A pesar de que trabajó en la Conducef, a pesar de que tiene experiencia en el sector financiero, ¿no? Entonces, nos tocó construirla a nosotros y en el transcurso, pues, varias veces me tocó platicar y negociar con todos. Yo recuerdo que cada que íbamos a votar un presupuesto, una ley de ingresos, iban a la oficina a decirme, oye, ¿cómo la vas a votar, no? Y yo decía, pues, en contra. O sea, no hay de otra porque no es un buen presupuesto. Y bien enojados me decían, no, yo también en contra, ¿y qué sabe qué? Y luego en privado. A favor, claro. Porque después de que haces la denuncia, tú se suma a Pedro Kumamoto y luego Pedro Kumamoto te quita de las manos la candidatura y pierde. ¿Hubieras ganado tú como...? Yo creo que sí, sin ningún problema. No, claro, es que hay algo que yo lo dije en todos los espacios, incluso con una persona que es muy amiga de ustedes, con Fernanda Dudet. Yo le explicaba que el error quizás de Kumamoto es que él pierde a su electorado en cuanto se mete a la alianza y nunca conquista el electorado morenista, porque se crean muchas estas ideas de que hay que ir por el voto de la clase media, que hay que agradarle a los ricos. La verdad es que no. O sea, el voto de Morena es radicalizado hacia sectores populares, muchas más. Ahora, ¿hubo un enfrentamiento directo donde Juan José Frangé y tú, perdón usted, se hacen de palabras, y lo digo porque sí se pierde el orden de una sesión de ayuntamiento? O sea, sí hubo un exabrupto que se notó que ya estaba rayando. Y no era el primero. No, el que sonó. Mientras el alcalde degustaba fruta. ¿A qué te ha ascendido, claro? No, ya traíamos varios. Señor, no sé, por eso a veces me cuesta trabajo que no conoce la administración pública. Sí, había un rifirrafe. A partir de allí, dice usted, me cambió la vida por completo. ¿A qué se refiere con eso? Ya no vives igual de tranquilo. O sea, sí siente que hay alguna... No, por supuesto. A suerte de amenaza, riesgo. Hubo una amenaza que no llegó por ellos, llegó por un empresario. Me escribió un mensaje así un poco raro, ¿no? De esto lo vamos a hablar más tarde, una cosa así. ¿También no le voy a poner el nombre? No, eso porque figura en las investigaciones. Presunción de inocencia, dices tú. No, porque al final de cuentas uno hace el trabajo como considera que es mejor. Yo lo que hice fue de inmediato darle vista a la mesa de seguridad. Ya. Ahí con la secretaria de seguridad le dije, oye, pues me pasó esto, ¿no? Y fue raro. Pero ya no vives tranquilo porque entre que hubo amenazas, pues también la gente que te rodea te dice, oye, cuídate mucho. Entonces tú mismo ya dices, pues, ¿qué ven, que yo no veo? No, pues ven algo que tú no ves, ¿no? Ten, cuídate mucho, no salgas noche. Estas personas están enfermas de poder, o son así, o son así, ¿no? Y se ve, pues, que tienen rencor, tienen coraje. Regálame dos minutitos de su tiempo, diputado electo Alejandro Puerto. Dos minutos a ustedes también. A usted también le pido dos minutos. Esta plática se está poniendo muy interesante. Y no nos vamos de aquí. Nos queda un segundo bloque con el tío Alejandro Puerto. Gracias por quedarse en este subprograma, los sótanos del joder, que de verdad, como siempre lo digo, ¿qué seríamos sin ustedes, sin sus likes y sin sus views? Y que nos etiqueten cuando están viendo por ahí el programa. Nos encanta que nos hagan llegar esas fotografías, porque este programa es para ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, como los que traemos cada semana, porque no cualquiera pisa el sótano. ¿El sótano del chamuco? Del chamuco, dice aquí, es el regidor y próximo diputado de la siguiente legislatura del Estado de Jalisco, Alejandro Puerto, que nos está contando cosas bien interesantes aquí de los agarrones del ayuntamiento de Zapopan y de lo que siente respecto de inseguridad después de haber hecho, dado a conocer, ¿verdad? Esta situación de los 300 millones de pesos que se perdieron en el ayuntamiento. Y, pues, ¿qué más nos platicas al respecto? Ya habíamos visto yo que eres bien amigo de los vecinos y que, por ejemplo, también votaste el tema de que regresaran a la ciudadanía este predio que tenían ahí en, me parece, Tabachines. Tabachines. ¿Cómo has visto esta alianza? ¿Eso te favoreció para que también llegaras a una diputación después de que te quitaron la candidatura de Zapopan? Mira, yo no lo veo así. En primer lugar, eso de la diputación, hay mucha gente que me dice, oye, ¿qué onda con eso? Porque yo estoy en contra de los pluris. Y yo soy pluri. Porque yo estoy en contra... ¿Aunque el pre sí quería puro pluri? Bueno, es que es un esquema de representación más natural que nos tendría ahorita sin tantos problemas. Sin tanto drama. Pero, pues yo estoy de acuerdo en que cada vez haya más diputados y representantes que dependan más de la gente y menos de las burocracias partidistas, ¿no? Para mí la diputación plurinominal es la continuidad de un proyecto. Porque evidentemente, cuando se toman las decisiones aquí en Zapopan, nosotros traíamos acumulada ya una fuerza muy importante, que no era únicamente electoral, sino que eran los sentimientos de muchas personas, los agravios de muchas personas, como esas que mencionas de Tabachines. Tenían un agravio que no había sido reparado. Y que esperaban que representándose en un proyecto político se pudiera reparar. Sí habla como político, ¿eh? Sí, allá se la conoce. Es que soy político. Sí, sí, sí. Es como esperan que hablen los políticos. Oiga, le voy a hacer una pregunta que no le haría a un político, pero sí a un político. ¿Qué se siente, legítimamente, que cuando ganas la elección sabes que te vas a convertir en millonario? Pues no lo sé. Su sueldo, sumado en tres años, sueldo neto, porque luego dicen, no, es que ustedes diario cuentan el bruto y eso. Su sueldo neto, de aquí a tres años, es de dos millones y medio de pesos. Usted va a ser millonario porque ganó una elección. Bueno, porque estaba en el lugar correcto de la elección. Yo salgo más prestaciones. Ah, sin aguinaldo. Yo salgo de la regiduría solo con una pieza más de patrimonio, que es mi Honda Civic 2009. ¿Esto se compró con su sueldo de regidor? Lo único, me costó 100 mil pesos, me lo vendió el primo de un amigo. Porque tampoco son un poquito sueldos, ¿eh? Me lo gasté en abogados, con el tema de Accendo, con la denuncia. Por ejemplo, la semana pasada me cita un juez a audiencia en la Ciudad de México. ¿No tiene granja aguacatera en el gruño? No. Mi papá es albañil y mi mamá es ama de casa. Mi hermano tiene un vivero y mis hermanas trabajan en el Poder Judicial. Y la otra es física, en el CUSEI. Mira una que sí vale la pena. Me avisa. Espérate, todos. Es que yo estudié comunicación y no valgo la pena. Me avisa el juez, ¿no? Que tengo la audiencia. Y ellos son canijos. Entonces, a mí me citan presencialmente y si no, me multan. Claro. Entonces, tengo que comprar los vuelos de un día para otro, llevarme a mis dos abogados, rentarles una habitación de hotel, otra para mí, y aparte las comidas, ¿no? Entonces, ahí se me fue una quincena de la regiduría. O sea, no te recibió Mario Delgado y te dijo, mira, aquí tienes casa en Palacio, aquí hay en Morena. No me gusta incomodar. ¿Qué cargo quieres? No, a mí no me gusta. ¿Quién te ofreció el cargo a diputado plurí? ¿Quién me lo ofreció? La doctora. ¿La doctora Claudia? La doctora Claudia. O sea, Claudia vino y te dijo, mira, déjale la presidencia a Pedro y a este diputado. No. ¿O cómo estuvo la negociación? Cuando se anuncia en San Luis Potosí la mega alianza, yo, a ver, desde antes yo ya había hecho observaciones de qué pasaba. ¿Quién te rompió el corazón y te dijo no vas a presidente de Zapopan? Pues que realmente nadie. No fue así como tradicionalmente se piensa. ¿Te ilusionaste solo? También me ha pasado. No, tampoco fue así. Haz de cuenta que cuando se anuncia, sí hubo un gesto de demasiada comprensión. Me dijeron, oye, puede que haya una alianza con, hagamos futuro Morena, etcétera. Entonces, yo les planteé un escenario distinto. Yo les dije que futuro y hagamos, hagan su alianza, que presenten al rector de candidato, que Morena presente su candidato y M es el suyo. Dividimos la elección en tercios y ganamos. Y después los incluyes en un verdadero acuerdo político, que son los acuerdos de gobierno, que lo que más necesita este estado es gobernanza y gobernabilidad. Y ahí sí puedes meter a todos los actores en un esquema de seriedad. ¿Y te batearon? Me batearon, exacto. Lo consideraron un tiempo. Ya después anuncian. Sí, chido. ¿Anuncian el rector a decir que siempre no va? No, anuncian la alianza en San Luis Potosí. Yo hago mis observaciones. Me marca el presidente de Morena de la Ciudad de México y me dice, oye, quiero platicar contigo. Le dije, ah, con gusto, ¿no? Vino y me dijo que estaba citado yo en la Ciudad de México, que esperara yo el llamado y la fregada, ¿no? Ya sin abogados. No, es que ese es un tema político. El otro tema es jurídico. La política judicial es siempre más pesada porque es más cara. A pesar de que los abogados no me cobran, pero es caro. Entonces, el martes de esa semana viene Citlaly y me dice, ámonos, y nos fuimos a la Ciudad de México, platicamos ya el tema, viene el ofrecimiento. Y yo, pues, adelante, ¿no? Yo, dentro de mi cálculo, yo lo que visualizaba era, o se logra el tema de Zapopan o se equivoca el partido, ¿no? Y si se equivoca, yo tengo muchas opciones por delante que me garantizan retomar el contacto con mi familia, una vida más tranquila, porque yo traía ya un desgaste, pues, que yo no me imaginaba, ¿no? Cero posición tú solo en un cabildo tan grande como el de Zapopan. A cotación allí, ¿por qué nunca hubo como carnalismo, acercanía en este tema con Alberto Uribe? Yo creo que... ¿Quién tenía sus proyectos? No, yo creo que son distintas concepciones de la política. Uribe trabajó muy de la mano el tema de los alumbrados con el gobierno de Zapopan. O sea, sí colaboró mucho, ¿no? Y la basura. Sí, yo creo que son distintas concepciones de la política. O sea, yo sí creo que... Cuando dice eso, ¿se refiere a los corrientes disímiles dentro del partido moreno? Bueno, me refiero más bien particularmente a lo que pasaba en el cabildo. Porque, por ejemplo, constantemente te están presionando a que vayas y acuerdes con el presidente. Claro. Y que te lleves, no, mina, hay que agarres esto y agarres aquello. Bueno, nunca fue mi estilo. ¿Me lo ofrecieron? Sí, sin duda. Yo la primera vez que vi a Juan José fue antes de que se instalara el ayuntamiento. Y yo le dije, mira, te propongo un esquema muy sencillo. Va a haber temas que a ti te interesen, yo te ofrezco que yo te voy a escuchar. Va a haber temas que ahí me interesen, con que me escuches. No hay más. Y va a haber temas en los que nos va a interesar a ambos sin necesidad de platicar. Y en este, por ejemplo, hubo un tema de una reestructuración de deuda porque sí le convenía al municipio. Claro. Y ahí voté a favor y nunca lo condicioné, nunca lo negocí, nunca nada. Me paré y lo voté a favor. El tema es que él no se lo tomó en serio, no subestimó, no pensó que fuéramos a hacer la oposición que le dijimos que íbamos a hacer, claro. Está chavo. Está chavo. Este, y bueno, las consecuencias ahí están, ¿no? Y decías, decías, o pierde Morena la planeación de apostar por la mega alianza o ganas tú, ganas tú finalmente una diputación. Pero Morena no solo perdió Zapopan, perdió Guadalajara, o vamos, está impugnado, perdió Jalisco, está impugnado, por esa misma mega alianza. Tú como militante partidario de Morena, ¿cuáles son las recomendaciones, enojos, sentires, hacia la dirigencia nacional que terminó organizando una elección con candidatos que no le fueron rentables? Pues yo creo que la elección ahí está, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo de Guadalajara, yo diría que se cuenta aparte, porque ahí se cruzan otros temas, que es también el conflicto entre Lemus y Alfaro, cómo Lemus quiere ir sacando el alfarismo de Guadalajara cada rato, que Alfaro se queda sin nada si pierde Guadalajara, y es distinto. En Zapopan creo que Morena había hecho un papel muy destacable, o sea, creo que cumplió todas las máximas del proyecto, de actuar con honradez desde el pleno, de dar la batalla haciendo oposición, pero también construyendo a pie de tierra. Y todo eso quedó atrás. Y ahora, si analizas tú cómo queda compuesto el próximo Cabildo, pues a pesar de que Morena generó todos esos positivos que permitieron que muchas candidaturas se ganaran, se queda solo con dos espacios de regiduría, cuando antes teníamos tres. Y de esos dos, aunque le tengo mucho aprecio a mi amigo Mauro, pues él viene del PRI, ¿no? Entonces estás al lado de que realmente Morena se expulsó a sí mismo de Zapopan. Y Chema viene del PAN, y Claudia viene del PRI, y Kuma viene de futuro. O sea, ningunearon por completo a la militancia. Sí, por una falta de comprensión de lo que pasaba en Jalisco. Digo, al final de cuentas, cuando tú mandas... ¿Desde arriba? Sí. Lo que pasa es que tienes que... O sea, no hay dirigencia estatal. Mira, te voy a contar una que nunca le he contado a nadie. En una plática con Mario me dice, es que en Jalisco no hay cuadros. Pues claro que los hay. Dices que te des el tiempo de conocerlos, ¿no? Fue lo que yo le dije. Date el tiempo de conocerlos. O sea, quizá tenga que tener tiempo para conocerlos, pero también la ciudadanía. Efectivamente no hay cuadros que conozca la ciudadanía. Sí los hay. De repente quizás eso no es la garantía del mejor candidato tampoco. ¿Eso quieres decir Carlos Lomelí para la gubernatura? No solo. El mismo Chema. Tiene un nivel de conocimiento muy por encima de todas las... ¿Podría ser un gran candidato a la gubernatura, entonces? No, me refiero a que en Guadalajara fue el más conocido de Morena. Fue el más conocido de Morena. Y un verdadero cuadro, así que digas, además de Alejandro Puerto, que digas, en Morena este es el verdadero gallo, es el próximo Andrés Manuel López Oro, o el Enrique Alfaro local, pero de Morena. Fíjate que ahorita que he estado recorriendo los municipios, pues sí te encuentras con gente que está haciendo trabajos muy grandes en sus comunidades, en sus regiones, y que precisamente no tienen megáfono, ¿no? Pero están peleando por rescatar, por ejemplo, Joaquín allá en Cabo Corrientes, peleando con uñas y dientes para que no caiga económicamente la región, que era eminentemente ganadera y ahora ya no lo es. En Mexicacán, la presidenta, que prácticamente tiene todo en contra, porque es un municipio pequeño, pues también quiere rescatar la identidad de su municipio. Es decir, en todas partes hay gente haciendo algo. Quizás aquí esperamos gente muy famosa. ¿Qué es a lo que se refiere al final, Mario? Porque se fueron con un candidato que era conocido. Y ahí está la presidenta, generó ese problema el presidente, ¿no? Que era el de ganar una encuesta, que al final es un concurso de popularidad. Y que se fueron así por Chema, porque era el más conocido. O sea, otra vez no hay cuadros visibles que puedan ganar esas encuestas. El tema es que yo creo que sí los hay, nada más que no... ¿Hay potenciales candidatos? Sí, hay potenciales candidatos, pero cuadros a como los juega Morena, efectivamente no hay. El candidato de Ochoa se me hacía un gran cuadro para candidata en Guadalajara. ¿Y qué posibilidades reales tenía cuando ya, por ejemplo, un ganador... Ah, es que ahí ya te metes a otro tema, que es el tema del poder de las burocracias partidistas, que son ellas quienes tienen que opinar sobre cómo se configuran los bloques de género. Ahorita que hablas de las burocracias partidistas y de cara a la próxima legislatura, donde sabemos cuates y cuotas, presupuestos a modo, la legislatura de las mujeres, que no fue una legislatura de las mujeres, desafortunadamente. Yo sí quiero un compromiso por parte de los próximos legisladores jóvenes, la sangre nueva de la política, en torno a cambiarle el rumbo a ese horrible, y no horrible porque es bonito el edificio, pero ese edificio entelarañado de políticos viejos y de prácticas horribles viejísimas. Sí, lo he visto mucho, y creo que hay que ser más realistas al respecto. O sea, no va a pasar nada, güey, básicamente. ¡Pérate! Sí, no, mira, Bordeaux hablaba de eso como el misterio del ministerio, que es como en un momento las prácticas burocráticas se imponen al poder o a la representación política, y esas prácticas terminan siendo un freno para las prácticas democráticas de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, toda la gente dice Morena va a tener una mayoría y entonces ahora sí ya todo cambió, pero si Morena se equivoca y pierde la designación del secretario general del Congreso, vamos a retroceder un poco. ¿Por qué? Porque hay elementos de la burocracia del Congreso que controlan por encima de los diputados, controlan los mecanismos de los temas que se van a discutir, a debatir, analizar y a votar. Estamos hablando de los procesos legislativos, no están en manos de los diputados, están en manos de burocracias enquistadas. Pero el presupuesto planchado no va a salir. Que negocian directamente con el gobernador. No, no, eso sí no. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con designaciones o con las agendas temáticas, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchas diputadas y diputados que quieren el tema de salud mental, el tema de medio ambiente. Bueno, si tú no controlas esos espacios de burocracia donde se controla la agenda legislativa, por más que dé esto un discurso, que presente la iniciativa, si el Poder Real no quiere que tu iniciativa se discuta, no va a suceder. Y entonces vamos a retroceder a lo mismo, a que vas a tener un legislativo como el de ahorita, que, claro, es cuestionable, pero, por ejemplo, como no controlan los procesos legislativos, les hacen llegar un dictamen dos horas antes, pues no saben qué van a discutir. Claro. Alejandro Puerto, muchas gracias por venir a los sótanos. Se nos fue un friega el tiempo. Dije algo mal. Le prometo, no, pues desde el principio. Desde el principio, ¿no? Nosotros echamos... Oye, antes de que nos vayamos, ¿por qué los de Morena visten tenis caro? ¿Tú crees? Lomeli llegó... Bueno, eran Dior, ¿no? Los de Lomeli. No, Lomeli los calculas. Lomeli. Sí, eran Lovito, es cierto. Los suyos eran iguales. Con piel de ángel. Cierto, cierto. Eran iguales, pero más caros. ¿Cuánto las calculas? Aquí le ponemos el precio, hombre. Lo vamos a buscar, ¿no? Aquí le ponemos el precio. Tres y medio. Rubí. Espera. Alejandro, a usted que se quedó con nosotros 30 minutos, agradecidísimos de Cora, porque yo sabe, todos sabemos aquí, que esto no podría ser sin su vista. Muchísimas gracias. Estos fueron sus sótanos del joder. Y no se vayan, porque la siguiente semana les tenemos otro capítulo y otro invitado muy especial. ¡Gracias!